Amigos de Fight Trip Latinoamérica, buenos días, en esta ocasión te voy a enseñar otros dos trucos del Compro 95 Primero de ellos será la infinita de Kyo ¿Cómo vas a hacer la infinita de Kyo? Esta infinita se puede hacer de dos maneras La primera, como tú ves en pantalla, es haciendo la primera patada con la patada débil y la segunda con la patada fuerte Quiere decir que la primera será con B y la segunda con D Y vas a hacerlo de manera consecutiva, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Y de esa manera vas a llevarte a tu rival Hacia la otra esquina Ahí está Esa es la finita Que funciona normalmente cuando tienes en la esquina a tu rival Porque si lo haces a mitad del escenario, lo vas a perder así como lo hice al inicio Ahí está, a ver Permite hacerlo, sin embargo En la esquina Ya no lo suelta Ahí está Este movimiento normal Normalmente te funciona para cuando lo tienes en la esquina Observen, me voy a llevar a Joe en estos momentos Hasta la próxima, hasta la esquina Entonces sí Será todo consecutivo Ya vieron De esa manera, ¿no? La infinita de Kyo Es normalmente cuando lo tienes en la esquina Cuando no estás en la esquina Se realiza de otra manera Y se los voy a enseñar aquí mismo De una buena vez Para que no tengan dudas Vas a presionar Vas a hacer una U adelante Y vas a presionar B Después vas a presionar C Luego de prácticamente el mismo Bueno, no al mismo tiempo Pero sí consecutivo E, C, D ¿De acuerdo? Ahí va Esto sí te va a permitir Hacerlo desde La mitad del escenario Ahí te va B, C, D Una U adelante B, C, D Ok Esto ya te permite Hacerlo tres Este movimiento es para hacerla super infinita Que al final termina Con las patadas voladoras Las tres patadas que ves Que aplica la gente Así de sencillo S, D Es un poco Más difícil Por el timing que necesita Pero es la manera correcta De hacerla super infinita De Kyo Y con esto Te llevas a tu rival Tranquilamente De campo Y sin que pueda meter las manos Ahí está Es la segunda manera De hacer la infinita de Kyo Ahí está muchachos Es todo lo que les tengo que mostrar Con la infinita de Kyo Les voy a enseñar en estos momentos El anti agarre El anti agarre Normalmente La gente lo utiliza Con Kader Ya se los he dicho En las opciones anteriores Sin embargo Puedes hacer realmente Con tu personaje Yo lo voy a generar De nuevo Con Kader Divido a la situación Que Genera Y como apremia A tu rival A ver El anti agarre Podríamos hacerlo Con Kader Con este Este ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Primero que nada El counter Muchos de ustedes No saben Cómo realizar un counter Con la barra Al poder De poder Al máximo Ejecutas cualquier counter Ahí está Cualquier counter Que sea efectivo Ya no me puede sujetar En el COF 98 En el COF Este será 96 Tú haces un counter Presionando CD Cuando tienes la barra De poder al máximo Y te zafas de tu rival Aquí pues Cuando tienes la barra De poder al máximo Y él Aquí Ya no puede sujetarme Mira Está Está encima De mi personaje Y no puede sujetarme Ja ja ¿Cómo Funciona El anti agarre En el momento En que tú haces Un counter Efectivo Yo lo hice Con una navaja A distancia Imagínense Así de cerdo Está este movimiento Vean Ahí está Otro counter Y ella no me va a poder Sujetar Bueno Cuando se pierde El counter El anti agarre Perdón Cuando él te golpea Ahí me golpeó Y él ya puede sujetarme De nuevo Así es Muchachos El anti agarre Una porquería Una porquería Una cochinada Completamente Pero son cosas Que se develan Del juego Que pocos Les van a decir Poca gente Así que Ahí está el counter Ya no me va a poder Ya no me va a poder agarrar Se va a pasar Todo el round A menos que yo Ahí está Me golpeó Dale Yuri Otra vez Y ya no va a poder Sujetarme Amigos Lo vieron con Robert Hace un momento Ahí está Yuri Se va a pasar De lado a lado Listo Cuando te golpea Es cuando pierdes Tú El anti agarre Otro de los movimientos Que muchos de ustedes Han visto Es el cambio de guardia Cómo funciona El cambio de guardia Es muy sencillo Para el cambio de guardia Únicamente Lo que hay que hacer Es Sujetar a tu rival Con los agarres De De varios golpes Por ejemplo El de Joe Por ejemplo El de Diamond El de Diamond Quizás Es el más Poderoso De todos Hay dos maneras De hacer el cambio De guardia Cómo los voy a hacer El primero De todos Te repito Es cuando Sujetas a tu Rival Y haces La sumisión En el suelo Por ejemplo Con Diamond Este Conce Ahí En el momento Que termina Yo me puedo pasar Hacia el otro lado Mira Yo hago el doble salto Ahí está Lo voy a hacer Doble salto Ahí está Cambio de guardia Y ya puedo Atacar Por el otro lado Eso es sorpresivo Para tu rival Porque No sabe Por donde Vas a entrar Ya sea por el frente O por la espalda Esto Es efectivo Con Diamond Y con todos Esos personas Con los rodillazos De Joe El Command Grab De Robert Robert también Lo hace Esto Robert también Hace esto Ahí está Robert también Ejecuta este Movimiento Con un Command Grab Después de un Command Grab Puedes hacerlo también Por supuesto Y cuando más Cuando ejecutas Un poder Y Y logras Impactar a tu rival Bueno Olviden Lo del Command Grab Cuando tú Haces un poder Puedes hacer El cambio De guardia Todo funciona En Command Grab Con Robert El poder Es con King Con Mai Con Robert Con Rio Con King Con todos Mira Impactas el poder Y te puedes cambiar De lado Ahí está Y sorprendes A tu rival Lo vieron Muy bien También lo haces Con King Por ejemplo Y con otros personajes Más Que son fáciles Fáciles de hacer No tiene problema Por ejemplo Vamos a ejecutar Con otros más Quería Takuma King Que río Vamos a empezar Con Río Oh Ok Sorry Bien Bien Voy a hacer uno Nada más Y voy a Eliminar A mi personaje Cambio de guardia Es eso Y apenas Termines el poder Hace el doble salto Y así es como Entran tus rivales ¿No? A vencerte Con río Primero que nada Hay que vencerla A Yori Todos esos agarres En donde sean Varios movimientos En donde tú Tengas que Golpear tu palanca Sus botones Para Para seguir atacando Y quita un poco más De sangre Adiatamente Puedes hacer Cambio de guardia Con Daimon Es prácticamente Con todas las técnicas Que él ejecuta Tú haces el cambio De guardia Es un personaje Muy completo Si sabes manejar Todos sus planos Río Lo mismo Poder Y te puedes pasar Hacia la espalda Ahí está Listo Y faltaría Takuma King también hace eso King Del equipo De las De las nenas Ella también hace Este mismo movimiento Así que Podrías hacer Efectivo El mismo Y sacar un poquito De ventaja Último Takuma Takuma Queda lejos Con tu rival Porque hace el chocoken Sin embargo Puedes Rápido Cambiar Cambiar la guardia Con las rodillitas Observa Cómo lo hago Ahí va De esta manera De esta manera A ver Ahí se cambió La guardia Ya puedes entrar Por la espalda Sobre tu rival Son los tres trucos De hoy Muchachos Muchas gracias Por acompañarnos De verdad Agradecido Con el apoyo Que ustedes nos dan Así que No olvides Visitar Los Videos anteriores En donde te enseño Cómo cancelar Con cada uno De los personajes Del juego Que también Vas a encontrar Aquí En la descripción De este video Muchísimas gracias Hasta pronto Yo soy Tepi Bye 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 bye